Música Música No te cuento nada Te lo cuento todo ¡Agachate! Música ¿Qué tal? ¿Qué pasa lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft y bueno Aquí estoy hoy y os voy a enseñar Como He construido, bueno como construí En su momento El micareto en el servidor de New Age Y que se muevan los ojos de forma aleatoria Cuando a el le vengan gana Es un mecanismo Super complicado, entonces bueno vamos a comenzar Lo primero construyendo los ojetes ¿Vale? Lo que viene siendo Los ojicos De mi bichito, ¿vale? Vamos a colocar el lana marrón aquí Y así nos deshacemos de ella porque ya No la vamos a usar más, ¿vale? Entonces Yeah, vale lo siguiente Se voy a poner aquí Un cubo de Preston, no por otra cosa Sino porque, oye Ya que soy yo, pues usamos Preston ¿Por qué no? Y en el otro lado El cubo de Preston ya lo vamos a poner mirando lo que viene siendo A Cuenca, ¿vale? ¿Por dónde sale el sol? Pues sí, efectivamente Ya mirando a Cuenca Entonces, bueno Lo colocamos así, entonces ya empezamos ya con la mirada Así como... Es muy sencillo este, ya veréis Ah, bueno, como veis, he puesto lo que viene siendo los ojicos Así como para adentro, ¿vale? Porque si no Se nos ven los pistoncetes Ahora, bueno, vamos a colocar un par de pistones normales ¿Vale? Uno, siguiendo la línea De los ojetes, ¿vale? De las pupilas Uno aquí Y el otro aquí ¿Vale? De esta manera quedan completamente ocultos Detrás del marco este tan épico De madera que me he inventado Ah, bueno, ni que decir tiene que vosotros podéis hacerlo Por Dios, de hecho, debéis hacerlo Con cualquier Otra cabeza, o sea No tiene por qué ser la mía Esto, de hecho, os debería servir Para cualquier tipo de cabeza Este tutorial, si lo seguís con He hecho una cabeza con A ver, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Por uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Con una cabeza de ocho por ocho Pues un bizcocho No, lo podéis hacer Vale, entonces vamos a ver Como veis he colocado aquí lana Pero bueno, os lo voy a explicar Como está este mirando hacia allá Si yo pongo lana aquí Lo que va a pasar es que cuando se estire este pistón Esto desaparecerá y se me quedará Me quedará como tuerto Entonces no mola ¿Vale? Entonces, si ponéis este ojete mirando para allá Este hueco libre Y ponéis lana Lana y lana ¿Vale? Si lo ponéis al revés O sea, si empecéis con esto mirando para allá Tendréis que dejar este hueco libre Y en fin Bueno, no sé si me he explicado Lo voy a poner para que lo veáis ¿Vale? Imaginad que esto lo tenemos así Y en este caso Ha sido así ¿Vale? Bueno, pues entonces Tendríamos que dejar Este hueco libre Así, así Y así ¿Vale? Para que al empujar este pistón Esto se quede mirando aquí Este se quede mirando allí Y no desaparezca Ningún ojo Bueno, ya Lo vamos a dejar así ¿Por qué no? Vale Ahora lo siguiente que vamos a hacer Es rellenar también con lana negra Bueno, o de otro color Porque no se va a ver ¿Veis? La parte superior Justo aquí de los pistones En el pistón Vamos a empezar con el pistón que está Con el hueco Ponemos una entrocha Ponemos otra entrocha Y Relleno de polvete Perfecto Ahora vamos ya con el Misterioso y complicado mecanismo Que hace que todo esto Se mueva de forma aleatoria Vamos a ver Vamos a poner aquí Una pequeña plataformica De De madera Por ejemplo ¿Vale? Ponemos así Esto Vamos a poner Una placa de presión ahí Otra ahí Dejamos dos Tres libres Otra aquí Y otra aquí ¿Vale? ¿Por qué he hecho esto? No, me he equivocado Me he equivocado Esto tiene que ser así Eso es Así Ahora Ahora sí ¡Eh! Atrocha no Quietón Placar Vale Ahora sí Ahora tenemos aquí Cuatro de separación Dos y dos ¿Vale? Bueno, vamos a colocar Polvete Polvete Esto Madre mía Es súper complicado Vamos a ir colocando ya El misterioso mecanismo Que va a hacer que esto Se mueva de forma aleatoria ¡Un paisano! ¡Es un paisano! Bueno Bueno, vamos a ver Ahora Lo que yo Ahí va Estoy poniendo aquí Madera sin tonnisón Vamos a poner esto Así para arriba Eso es Y pondremos Eh... Slap Vale Empezamos poniendo aquí 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 Y aquí Vale Ahora Lo que yo quiero Así Le enchufamos una entrocha ahí Y rellenamos Con el polvete Entonces Esto lo tendremos que poner aquí Esto así 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 Hasta aquí Y a partir de aquí Pues ponemos esto ¡Jodido! Ya está por ahí dándolo todo ¡Chan! Y ya está ¡Ja, ja, ja! Ya estaría terminado Es súper sencillo El efecto Mola mucho ¿Vale? Como veis El... Ha movido los ojetes El aldeano Se moverá Como le salga De las pelotas Como veis Se va poniendo encima Las placas de presión Vale El tema de poner solo dos plaquitas ¿Vale? Y no tres Es que si ponemos tres en cada lado Hay muy poquito espacio en medio Y no da tiempo a que se apague la Preston Entonces los ojos no se mueven nunca Entonces ponemos un par de placas en los extremos El aldeano va a ir igualmente hacia ellas Y lo que hará es Que dé tiempo a que el pulso de la placa de presión se apague Sobre todo si es en un servidor Que siempre sabéis que hay un poquito de lag y eso Entonces se apagará Y irá al otro lado O bueno Volverá al mismo lado Da igual El... El caso es que Aunque pise Dos veces el mismo sitio Los ojos se moverán de... De sitio Como veis Ahora mismo está El jodido Se ha ido de aquí ¿Vale? Vuelve otra vez ¡Ping! ¡Ja, ja! Y ahí va los ojos Se siguen moviendo Da igual hacia aquel lado vaya Que los ojos se van a mover ¿Vale? Porque esto está basado en el principio De... Del teflipflop este que hay... Así, ¿lo veis? Vamos a ver Os lo pongo así para que lo veáis Lo enchufamos aquí Uno, dos A lo mejor me ha pasado, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, nada me ha pasado Vale, perfecto Entonces, bueno Si a esto le metemos Voy a invertir la señal Para que vaya más rápido Espera Vale Voy a coger un botoncete O sea, esto es más o menos Lo mismo de arriba Pero un poco más... Tosco Como veis Cada vez que le demos señal En este caso Se la quitemos Se van a mover A un lado y a otro Y ya está No tiene... No tiene más ¿Vale? Bueno, pues nada Lebelete Espero que os haya gustado Este tutorial Like, like, favoritos Comentáis Y oye Que nos vemos en el próximo vídeo Mira, mira, mira ¡Qué tontería! Ay, y aquí tal Todo esto que... Madre mía Que luego hay que barrerlo Mira, me dejo aquí las antrochas Ay, por Dios Bueno, pues un abruzo leonetes Hasta el próximo vídeo Hasta luego Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh! ¡Ja!